Por supuesto que lo acompañaré, teniente. ¡Diego! ¿Qué pasó, Diego? ¿Por qué está aquí la policía? Un desconocido entró a la casa y todavía no sabemos por qué. Pero no te preocupes, ya lo atraparon y no existe peligro. Qué inseguridad la que se vive en este pueblo. Es que uno ya no se puede confiar ni con las puertas cerradas. ¿Y los niños? ¿Qué pasó con mis hijos? No te preocupes, mi amor. Están totalmente protegidos. Iluminada y yo vamos a ir ahora a la comandancia de la policía para dar parte de todo lo ocurrido. Así que prométeme que no te vas a preocupar, ¿sí? Quiero acompañarte. No hace falta que lo hagas, mi amor. No hace falta. Mira, Teo, cuida a Alicia, por favor. Hasta luego. Yo sé lo que pasó, abuela, ¿qué pasó? Ya, ya tranquilos, mis amores. Ya pasó todo. Y gracias a Dios, todos estamos bien. ¿Quién era ese hombre que se metió en la casa? Seguramente debe tratarse de algún ratero que se debió colar en cualquier despido. La señorita iluminada ya me había dicho que sintió que alguien rondaba por el patio. Pues, yo sí le oí decir algo, pero no le puse atención porque pensé que eran imaginaciones de ella. ¿Cómo está el tío Diego? Ya les dije que todos estamos bien. No tienen por qué tener miedo. Ya pasó todo. Se llevaron al ladrón y ya pasó el peligro. ¿Si será cierto que ya no hay peligro? Yo no creo que sea un ratero cualquiera. Es un hombre malo que ha estado metido en esta casa. El hombre que mi hermano y yo hemos visto en sueños. ¿Nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Pretende hacernos creer que es mudo o qué? Bueno, si no habla las buenas ya encontraremos la forma de que suelte la lengua. Responda. ¿Cuál es su nombre? ¿Encontraron alguna identificación en su ropa, teniente? No, ningún documento que lo identifique. En su billetera no hay sino unos cuantos billetes y unos recibos sin nombre. Esto era todo lo que traía. Una navaja y unas llaves que seguramente utilizará para entrar en las casas. También tenía un cuchillo con el que me atacó, comandante. Seguramente tiene que haberlo dejado en el desván que era donde se cortaba. Yo entré allí porque presentía que alguien se escondía en ese lugar. Cuando menos pensé, me saltó encima porque me quería atacar. Quería ahogarme al muy miserable. Si no es porque Diego llega a tiempo en este momento yo estaría muerta. Ay, Diego, tú me salvaste la vida. Me salvaste la vida porque ese hombre me quería asesinar. Yo no creo que se trate de un simple ladrón, comandante. Tenemos la sospecha de que este hombre estaba rondando por la casa desde hace mucho tiempo. Así que considero que se le tiene que hacer con besarte de cualquier manera. De eso puede estar seguro. Ya hablará. Llévenselo. Y enciérrenlo. ¡Alicia! 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 ¿Qué pasó, tío? ¿Por qué te despertaste? ¿Dónde está Alicia? No lo sé. El agato la llamó hace un rato y salió enseguida. Seguramente ocurrió algo en el hotel. Yo creo que su enamorado la mandó a llamar y naturalmente ella salió corriendo porque no tiene cabeza sino para ese hombre. Cualquier cosa que necesites yo te ayudo. Tuve un mal sueño con ella. Y solamente por un mal sueño me vas a desvelar, tío, por favor. Pareces uno de esos niños que se asusta por todo. No me gusta que haya salido sola a esta hora. Si me gateo la llamó es porque ocurrió algo. Estás impresionado por la pesadilla que tuviste. Tío Justino. No te preocupes tanto por ella, te lo ruego. Pasado mañana se casará y se largará inmediatamente, olvidándose de la protección que le ofreciste. ¿Qué tanta es la angustia por ella? Trato de calmarse, señora licita, porque ya escuchó a don Diego, no pasó nada grave. Antes deberíamos darle gracias a Dios de que don Dijito estaba en la casa de su mamá cuando se entró ese ratero. Ay, no será así, se había robado todo y se había escapado. Pero con la presencia de don Dijito, el tiro le salió por la culata a este sinvergüenza. No sé, me gateo. Pero hay algo de extraño en todo eso, yo no me quedaré tranquila hasta que Diego me lo cuente todo. Porque Mavi no se va para la casa a descansar, mire que se está trasnochando. Prefiero esperarlo aquí en el hotel, para no preocupar a don Justino y para que Fabio Huster no me moleste con sus preguntas. Entonces voy a buscarlo para decirle que usted está aquí, yo creo que todavía está en el comando de la policía. ¡Ya voy! Ahí tiene a su dichoso espíritu, doña Perfecta. Tantas veces escuchamos sus pasos. Pero claro, usted no quería creer que se trataba de una persona de carne y hueso. Como si los fantasmas existieran. Los ladrones no hacen ruido, no dejan oír sus pasos. Pero este sí dejaba escucharlos. Porque lo que le interesaba era que nosotros tuviéramos miedo. Debe ser un loco que quién sabe qué estaba buscando desde hace tiempo. No me gustó para nada la cara de ese hombre. Vino a matar. Primero lo intentó conmigo y luego con Diego. ¿Dijo quién era? ¿Lograron sacarle algo? No. Es un hombre bastante extraño, mamá. Se mantuvo en silencio en todo momento y no dijo una sola palabra. Bueno, ya está detenido gracias a usted, don Dieguito. No quiero pensar en lo que hubiera pasado donde los hubiera agarrado solas con los niños. El cielo nos lo mandó esta noche. Puedo haberte matado, tío Diego. Pero el tío es más fuerte que cualquier ratero. ¿No viste cómo salió de la casa? Le diste a su buena golpiza, ¿no es cierto? Simplemente me defendí, niños. Ese rufián era capaz de lo peor. Mamá, deja de recoger eso ya y salgamos de aquí. ¿Quieres? ¿Qué hacen esas fotografías ahí, abuela? ¿Quién te las trajo? No las trajo nadie. Estaban aquí desde hace mucho tiempo. Y ustedes, niños, váyanse a acostar ya. Es demasiado tarde. Y espero que no tengan pesadillas después del susto que hemos pasado. Teresa, lléveselos, por favor. Vamos, niños. Ustedes deben tener sueño y mañana tienen que madrugar al colegio. Hasta mañana, tío Diego. Y gracias por venir esta noche. Si ves cómo haces de falta en esta casa, no te debiste ir nunca. Bueno, ya, ya. Gracias, ¿sí? No, hasta mañana, hasta mañana. No, nada. ¿Quieres hacerme el favor de dejarme a solas con mi madre, sí? Mamá. Mamá, me preocupa muchísimo lo que pasó esta noche. Ya ves cómo no puedes quedarte sola en esta casa porque ningún espíritu va a ayudarte. Déjame, Diego. Los dos ya no tenemos nada más de qué hablar porque todo está dicho entre nosotros. Y no te preocupes por el rufián porque esta es mi casa. Y soy yo quien tengo la obligación de ir a demandarlo para que le den su castigo. Me gustaría muchísimo que pudiéramos terminar la conversación que quedó interrumpida. Nada quedó interrumpido. Tú no cedes y yo tampoco, y no quiero hablar más contigo. Vete, por favor. No eres tú, amador. Confundí tu presencia con un lampón vulgar. Estoy sola. No es verdad que tú podías acercarte a ayudarme. Porque los muertos no pueden regresar. No está nada bien de los nervios, y menos ahora que comprendió su error. Estaba tan convencida de que el espíritu de mi hermano la acompañaba. Y esta noche, lamentablemente, se dio cuenta de que eso no podía ser cierto. Todo lo que pasó esta noche me dejó consternado y algo desilusionado porque no pudo conseguir nada con la conversación que sostuve con ella. Al contrario, si algo logré, fue aislarnos mucho más de lo que ya estamos. Lo único que me alegro fue de estar presente para que ese hombre no nos hiciera daño. Tiene que ser muy peligroso si se atrevió a entrar a una casa cuando había gente. Uno de esos ladrones que no le temen a nada. Pues a mí no me parece un simple ladrón, Alicia. Pero a mí es algo más. Algo, algo que no sé explicar qué es. ¿Crees que represente un peligro a pesar de estar detenido? Ay, ya, mi amor, ya no te angusties, ¿sí? Por favor. Ya lo obligarán a confesar. Ya lo obligarán a confesar y sabremos a qué tenernos con él. Mañana sabremos si se trata de un demente o de un simple ratero infeliz que no corrió con mucha suerte esta noche. ¿Se cree que con quedarse callado va a ganar algo? Está muy equivocado. Suelte la lengua. Hable de una buena vez y diga con qué propósito se metió a la casa de la familia Blanco. ¡Levante la cabeza cuando se le habla, carajo! ¡Y responda las preguntas del comandante! Porque no tenemos mucho tiempo para perder con un individuo de su ralea. Suéltelo, suéltelo, Ríos. Los habitantes de esa casa aseguran que usted ha entrado varias veces allí. Lo han sentido muchas veces. Y si eso es cierto, es evidente que usted no ha entrado a robar, sino con un propósito muy distinto. Confiese la verdad. No crea que va a salir solamente porque no habla. No, señor, de aquí no va a salir si no confiesa. ¿Quién diablos es usted? ¿Y qué estaba buscando en la casa de los blancos? ¡Larmante, Diego! Ese hombre pudo haberles hecho algo terrible. ¿Pero por qué dejaron el portón abierto? Porque tuvieron que dejarlo abierto para darle la oportunidad de que se colaran. Es Teresa y la otra muchacha tienen que tener más cuidado. Yo no creo que nadie tenga la culpa, Blasina. Más bien creo que ese hombre entró a la casa con sus llaves, porque tenía muchas llaves en los bolsillos. Don Diego, ¿y no es conocido? ¿No lo habían visto antes? No, al menos ninguno de nosotros lo había visto por aquí anteriormente. Ese no debe ser de aquí del pueblo. Con toda la gente rara que está llegando y que no es de la mejor calaña. Por ahí me han dicho que los atracos en el pueblo y en las calles han aumentado. ¿Tú qué piensas, Diego? Pienso muchas cosas, Aidea. Es un ser extremadamente agresivo y capaz de matar, si hay que ser. Es que así son los rateros de ahora. Se hacen matar por cualquier cinco pesos. La mayoría de ellos son personas viciosas. ¿Y tenía cara de drogadicto o algo así? Ese puede tener cara de cualquier cosa, pero lo peor no es que hubiera entrado anoche a la casa, no. Lo peor es que anteriormente ya lo estaba haciendo. Se encontraba por allí, caminando por el desmán. ¿Caminaba tranquilamente sin importarle que lo escucharan? Así es. Todo el mundo lo había escuchado. Claro, como Ligadra se le había metido en la cabeza, que eran los pasos del espíritu de mi hermano Amador, nadie hizo nada. Ay, esa bendita idea, por Dios. A mí me dijo, desde cuando estaba enferma en el hospital, que Amador la visitaba y que no necesitaba de la compañía de nadie más. Esa fue la chifladura que le quedó después del ataque. Pues yo no sé por qué, pero tengo una sensación muy extraña. ¿No habrá sido ese hombre que me disparó y que intentó matarme? Ay, Diego, por favor. Todos sabemos que quien disparó contra ti fue Valeria Sandoval y quedó plenamente comprobado. Ahora no puede sospechar de otra persona. Si no fue ella, si no él. A lo mejor existe algo que nosotros no sospechamos, Aidee. Que ese hombre puede tener en contra nuestra. Mijita querida, mi nena adorada. Podría haberte pasado algo y yo, sin enterarme de lo que estaba ocurriendo, allá estaba en la casa durmiendo tranquilo. Doña Perfecta, ¿cómo es posible que nadie se acomedió a llamarme? Es que yo no existo para ustedes. Ay, Laurentino, por favor, ¿pero para qué íbamos a llamarlo? ¿Para intranquilizarlo? Fue horrible, papito. Fue horrible. Ese hombre estaba escondido en el desván y me atacó repentinamente. Es un individuo asqueroso con una apariencia muy tenebrosa. Me colocó sus manos sucias en la boca y me quería ahogar. Si no es porque interviene a Diego. No, 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 no me digas más porque me muero de la impresión. Pero, ¿cómo es posible que sucedan estas cosas, Doña Perfecta? Usted debe saber de quién se trata. Sin lugar a dudas, esta es una conspiración dirigida por Alicia Guardiola para acabar con usted. Ay, Laurentino, por favor, no empiece con sus suposiciones. Porque Alicia Guardiola no tuvo nada que ver con lo ocurrido. Ay, yo no puedo seguir más acá, papito. Le estoy tomando miedo a esta casa. Ay, Iluminadita, por lo que más quieras, ¿cómo vas a abandonar a Doña Perfecta justamente cuando más te necesita? Si Iluminada quiere irse, que lo haga. Yo tampoco puedo obligarla a que permanezca junto a mí. No, no se va a ir porque no es el momento más oportuno, va. A no ser de que usted haya llegado a algún acuerdo con su hijo Diego y haya resuelto hacer las paces con él y con Alicia Guardiola, porque en ese caso no solamente se marcharía Iluminadita, sino que también me iría yo con todo mi pesar. ¿Qué pasó con Diego? ¿Hablar una noche? Como se imaginará, no pasó nada. Y menos con lo que vivimos. Menos mal, porque ya me temía una barbaridad. Convénzase, Doña Perfecta, de que usted, usted no puede permanecer más en este pueblo. Lo que ocurrió anoche es un aviso para que se vaya. Vuelva a la idea de vender sus propiedades y váyase. Nosotros estamos dispuestos a acompañarla a donde sea. Ay, Laurentino, por favor, no insista más con eso. Insisto, Doña Perfecta, insisto, y ahora más que nunca, porque después de que Diego se vaya con la Guardiola, ¿qué le va a quedar? Ni siquiera el espíritu, el supuesto espíritu de Amador que habitaba en el desván, porque ya se dio cuenta que lo que había ahí era un vulgar ratero. Doña Perfecta, no confíe en los muertos. Confíe en nosotros que estamos vivos. Y lo único que queremos es ayudarla. Pues yo no me voy a ir de aquí, aunque me quede completamente sola y rodeada de asaltantes que se quieren entrar a esta casa. ¡No me voy! Teresa y los niños. Doña Alicia vino a recogerlos para llevarlos al colegio. ¡Micia Alicia! ¡Ay, Micia Alicia! ¿Es verdad que anoche asaltaron la casa de Micia Perfecta? Trataron de asaltarla, pero el hombre que entró no lo consiguió porque fue detenido. A nosotros nos dijeron que eran varios, todos encapuchados y con ametralladoras. Eso no es cierto, solo era un hombre. ¡Ay, ustedes que debían estar allí! Cuéntenos con detalles qué fue lo que realmente sucedió, porque es que nosotras estamos muy preocupadas. Claro, no ve que mañana las atracadas podemos ser nosotras con la cantidad de vainas valiosas que tenemos nosotras en la casa. Por favor, señora, los niños no pueden decirles nada más porque eso fue exactamente lo que ocurrió. Y ahora nos van a perdonar, pero vamos para el colegio y estamos atrasadas. ¡Ay, está bien, está bien! Sigan su camino tranquilitos, que nosotras averiguaremos por nuestra cuenta. ¡Mi nena es amiga de todos los policías de este pueblo! Uy, qué señora tan antipática, ¿no? Después de que le ayudamos a recuperar a sus hijitos. Te aseguro que ni siquiera nos va a invitar al matrimonio porque es pasado mañana y todavía no nos ha llegado la tarjeta. Ay, mamá, ¿tú crees que estando de por medio del viejo oriño nos van a invitar a ese matrimonio? ¡Ni lo sueñes! Porque a este señor no conviene que yo sea la novia de su sobrinito. Todos ni vayamos por allá. Esta vaina va a estar de lo más aburrido, ¿eh, mamá? Mejor que ni nos inviten. Estamos nerviosos, ¿verdad? Todavía siguen preocupados con lo que pasó anoche. No, mamá. Duan y yo estamos muy tranquilos. ¿Cierto, cabezón, que estamos muy tranquilos? No es cierto que estemos tranquilos. Si ni siquiera podemos dormir de su son. Sí, pero no podíamos decir... Ay, mamá, no podíamos preocuparla. Si viste las fotos de la abuela, no entiendo cómo fueron a parar en el desvance y las vimos en el cuarto de Fabio, el sobrino del vampiro. No lo sé, pero estoy seguro de que fue él el que las llevó para la casa. ¿Y para qué? No lo sé, pero no hay otra explicación. Lo que sí me preocupó mucho es el hombre que se metió anoche a la casa. ¿Sigues pensando que es el mismo de los sueños? No le alcancé a ver su cara, pero estoy seguro de que fue él. Y si fue él no fue a robar, sino otra cosa muy distinta. ¿Qué es tanta la murmuradera de ustedes ahí, ah? ¿Vinieron a estudiar o a hacerse visita? Deben estar muy nerviosos, porque como anoche se les metió un ladrón a la casa, ya estuvo a punto de matarnos a todos. ¿Qué cosas estás diciendo, por Dios, Beto? Es lo que todo el pueblo está comentando, profesora Judit. Yo no me estoy inventando nada. O si no, pregúnteselo a ellos. Sí, es cierto que se metió un ladrón a la casa, pero no tiene ni la menor importancia, porque el tío Diego, que es tan fuerte y que puede vencer a cualquiera, lo atrapó y se lo llevó para la cárcel. Ahora está detenido y no tenemos por qué tener miedo. Ya no nos puede hacer daño. Esperemos que no nos vuelva a tratar de hacer daño. Se niega a hablar sistemáticamente. No hay poder humano que le haga pronunciar una palabra. Y cualquiera diría que el tipo es mudo. Pero no, señora. No es mudo, sino que es un vivo que piensa que su silencio lo ayudará. Supongo que lo mantendrán muy bien encerrado en esa celda, ¿no? Desde luego. Allí permanecerá hasta cuando podamos remitirlo a la cárcel. Bueno, pero, pero, ¿quién es? ¿Nadie lo conoce? No, al parecer es un perfecto desconocido. Estamos convencidos que no es del pueblo, porque por lo menos yo jamás había visto esa cara. Y creo conocer muy bien a la gente de Trinidad. Inclusive a los que van de paso, porque a un forastero inmediatamente lo veo, lo investigo. Quien quiera que sea es un criminal altamente peligroso. Si fue capaz de atacar a mi hijita, trató de matarla, la atacó con alevosía. Yo lo voy a demandar. ¿Por qué no podemos permitir que de pronto lo suelten? Por cualquier razón. Antes que nada debemos saber qué vino a hacer a esta casa. Porque ustedes aseguran que ya había estado antes, ¿no? Yo no aseguraría eso. Ay, pero es la verdad, doña Perfecta. Ese hombre ha estado aquí constantemente, aunque no lo hayamos visto. Frecuentemente hemos escuchado sus pasos caminando por el desván. Debe tratarse del mismo hombre, al cual se referían los gemelos alguna vez. ¿De qué está hablando usted? Yo no tengo mala memoria. Y recuerdo muy bien que ellos me aseguraron que en el desván de esta casa se escondía un hombre malo. A ver, si tenía facilidades para entrar y se la pasaba haciendo ruidos y nunca robó nada, no puede tratarse de un ladrón cualquiera. Ese sujeto debe ser algo especial. Y alguna relación debe tener con ustedes o con alguna persona vinculada a esta casa. Señor Blanco, le cuento que ha sido materialmente imposible hacer hablar a ese individuo. Se empeña en guardar silencio. Además, no hemos encontrado ningún antecedente de él. La única esperanza son las huellas digitales que las vamos a enviar a ver si nos dan alguna razón al respecto. Pues tendrá que averiguarlo cuanto antes, comandante. Necesitamos saber de quién se trata y qué hacía ese hombre en la casa de mi madre. Estoy seguro que ustedes tampoco creen que se trata de un simple ladrón, ¿no es cierto? No. Al menos yo no lo creo así. Comandante, sería posible que me permitiera verlo un momento. Podría hablar con él. Quizá pueda lograr que me diga algo. De verdad que no pasó nada grave. Fue un incidente sin importancia. Pero ¿cómo me va a decir que no tiene importancia? Cuando según lo que me contó Fabio fue algo gravísimo. ¿Y usted qué le dijo, Fabio? La verdad que varios asaltantes entraron en la casa de esa señora perfecta al barracín y que atacaron a todos los que estaban allá adentro con cuchillos y otras armas. Eso fue lo que oí comentar. La gente habla mucho y no se puede creer todo cuanto dicen. El asaltante fue uno solo y en este momento se encuentra detenido porque lograron atraparlo. Alicia, ¿me jura que no le pasó nada a nadie? Desde luego que no, señor Priñón. Yo no estaría tranquila si algo malo hubiera sucedido. Los niños, Diego y Doña Perfecta, se encuentran bien. No se preocupe. Si me pudiera levantarme, si no fuera por este mareo que me obliga a estar acostado, no me gusta permanecer encerrado. Quiero saber qué sucede ahí afuera. Tío, si quieres aliviarte, tienes que dejar la ansiedad porque precisamente eso es lo que te está matando. La preocupación por los demás. Preocúpate por ti mismo. Si usted lo cree necesario, yo llamo a Dimas, señor Priñón. ¿Para qué lo vamos a llamar si él viene todas las noches a visitarlo? Lo que tiene que hacer es dejar de impacientarse. En eso usted tiene toda la razón, Fabio. Y es por eso que no debe traerle cuentos que no son ciertos. No ha pasado nada, señor Priñón. Tranquilícese. Todo está bien. ¿Por qué no me habla? ¿Acaso no entiende que el silencio es peor para usted? Si no dice nada, no podrá defenderse de los cargos y correrá el riesgo de permanecer aquí. En la cárcel, por muchos años, porque lo que hizo es bastante grave. En primer lugar, penetró en una casa ajena. Luego atacó a una señorita indefensa y luego me agredió a mí con un arma. ¿Cómo fue que entró en la casa, caballero? Dígame, ¿por qué estaba allí, en el desván? Ya sabemos que no era la primera vez que lo hacía porque otras personas lo habían escuchado caminar por allí, por ese pan anteriormente. Usted hacía ruidos a propósito, ¿no? Quería que lo escuchara. ¿Con qué intenciones? ¿Qué pretendía con todo eso? Dígame. Muy bien. Muy bien, si no quiero hablar, entonces no diga nada. Muerta se la adecua si le da la gana. Pero es el lugar de ayudarlo. Créame que lo perjudicará. Y tendrá que asumir la responsabilidad de todos los cargos que tiene. que la señorita que atacó y yo mantendremos nuestra acusación muy en firme, caballero. Muy en firme. Diego Blanco, espera un momento. Sí quiero hablar con alguien. Quiero hablar con Alicia Guardiola. Y solamente con ella. ¿Estás seguro de lo que dices, Diego? ¿Ese hombre dijo que quería hablar conmigo? Pues sí, así es. Te podrá parecer extraño. A mí también me lo parece, pero ese hombre asegura que necesita conversar contigo. ¿Y mencionó mi nombre? Ajá. Y también mencionó el mío. Definitivamente se trata de alguien que nos conoce muy bien. Y tal y como lo estabas sospechando, no se trata de un simple ladrón. ¿Tú crees que yo lo conozco? Pues no lo sé. No lo sé. Y por eso precisamente sé que quiero que converses con él. Es la única manera que tenemos para despejar las dudas que tenemos con esa persona, mi amor. Ya, ¿qué te pasa, Alicia? ¿Acaso tienes miedo? ¿Temes enfrentarte con él? No, no tengo miedo. Hablaré con él, si es preciso, ahora mismo. La señora que mandó llamar se encuentra aquí. Acérquese. ¿Conoce a este individuo, señora Guardiola? No, no lo conozco. ¿Estás segura de lo que estás diciendo, mi amor? Míralo bien. Es posible que no lo recuerdes. No lo he visto antes, Diego. No sé quién será. Bueno, si quiere conversar con ella, aquí está. ¿Quién puede decirte lo que quiera? No diré nada si ustedes están presentes. Lo que tengo que decir, se lo diré únicamente a ella. Exijo quedar a solas con Alicia Guardiola. No voy. No lo voy. No me voy. ¿Se puede saber qué demonios haces aquí, Magdalenito? Ay, tío, ¿por qué te tienes que levantar? ¿No estás enfermo? Claro que no estoy. Y no voy a estar mucho más con todo lo que estás haciendo. ¿Cómo es que entres aquí sin una autorización? ¡Respeta, carajo! Tío, pero que estoy irrespetando. No formes tanta naraca. Ni que me hubiera metido a los oposentos privados de la reina Margarita. ¡Me prohíbo terminantemente que entres aquí sin una autorización! Y mucho menos a registrar los sujetos de Alicia. Porque eso era lo que estabas haciendo, registrando los sujetos de Alicia. Tío, eso no es cierto. Simplemente quería saber si Alicia estaba. Sabes perfectamente que a esta hora no se encuentra aquí porque está ocupada atendiendo al hotel. No me salgas con disculpas, pendejas, porque yo no soy un soquete como tú. Tío, tampoco es para que te pongas grosero conmigo. Recuerda que yo soy tu sobrino, tu único familiar. No me lo repitas más, carajo. ¡No me lo repitas más! Y sale inmediatamente de esta habitación. Si no quieres que te coloque ese florero en la cabeza. Tío, ven para acá. Deja las rabietas que te pueden hacer daño. Más bien permite que te ayude a regresar al cuarto porque estás que te caes. ¿Por qué quiere hablar a solas con Alicia? ¿Acaso tiene que decirle algo que nosotros no podemos escuchar? No les digo más. O me dejan a solas con ella. O se van todos. Si te produce mucha desconfianza, no tienes por qué hacerlo. Nadie puede obligarte. No temas por mí, Diego. No le tengo miedo. Si él quiere hablar conmigo, ¿por qué no me dejan? Está bien. Nada se pierde. Tenga mucho cuidado. No se acerque demasiado a la reja. Lo vamos a dejar a solas con la señora como usted quiere. Ahora que estamos sin confianza, podríamos quitarnos las máscaras. ¿No cree? ¿Qué quiere decirme? Hable de una vez. No tiene por qué seguir disimulando. Bueno, usted y yo nos conocemos. Y bastante bien. Nos une la estrecha relación que tuvimos con su difunto esposo. El hombre por cuyo secuestro y cuya muerte usted fue condenada a prisión. El inolvidable Amador Blanco. Intenté abrirle los ojos por última vez. Traté de hacerle ver que él era el equivocado y no yo. Pero Diego no quiso creerme como no me creen todas esas otras personas que confían en la inocencia de Alicia Guardiola. ¿Acaso siendo yo como soy, podría atacar a una persona inocente? No. Yo podré tener todos los defectos de esta vida, pero jamás he sido injusta. Y yo no me atrevería a calumniar a nadie, ni siquiera al peor de mis enemigos. Solo me atreví a acusarla porque estaba completamente segura de su culpabilidad. Y lo voy a seguir haciendo. Porque Alicia Guardiola es la responsable de la muerte de mi hijo. Y si Diego no quiere escucharme, pues que se hunda con ella. Lo lamento por mis nietos y aquí me quedaré para tratar de salvarlos. Porque yo estoy segura de que algún día la verdad brillará con todo su esplendor. Y todos se van a dar cuenta de que yo siempre tuve la razón. Deje de observarme con esa cara. Y entendámonos, señora. Que si yo tengo mucho que perder, usted tiene aún más. Ahora todos la consideran inocente. Ha logrado cierta importancia en el pueblo. Ha recuperado a sus hijos y ahora se va a casar con el hermano de su difunto esposo. ¿Qué más quiere? ¿Más puede pedir? Ahora usted es una dama respetable. ¿Quién lo hubiera imaginado? Ni siquiera el mismo amador. La pichoncita sacó las garras y se convirtió en gavilán. ¿Qué quiere? ¿Qué estaba haciendo en la casa de doña perfecta? Vigilando. Enterándome de todo. Esperando el momento preciso para reunirme con usted. Lástima que a última hora las cosas no me salieron bien. Y tengo que encontrarme con usted en estas circunstancias. Su prometido es un hombre muy fuerte. Golpea bastante duro el imbécil ese. Creo que... ...no podrá deshacerse de él con la misma facilidad que se deshizo de su hermano mayor. Deje de decir estupideces. Le dije que conmigo no tiene por qué seguir disimulando, señora. ¿Qué va a decirme? Hable de una vez sin rodeos. Usted me debe dinero, señora. Yo no le debo nada. Me lo debí a su esposo. Pero ¿cómo le voy a cobrar a un muerto? Le tengo una propuesta. ¿Quiere escucharla? No me haga perder tiempo. Me están esperando. Sé que a usted la ampara a un millonario. Y tiene acceso al dinero de él. Pague lo que me debe. La dejaré en paz. Y de paso le contaré algunas cosas que a usted le conviene saber... ...para evitar sorpresas desagradables. Usted no me va a intimidar. No le daré ni un centavo. Me lo dará. Porque necesito salir de aquí. Después de lo que ha hecho... ...dudo mucho que pueda salir de aquí mucho tiempo. Con la plata todo se logra. Témela. Y aseguraré que yo no la conozco. Que simplemente soy un pobre ladrón... ...que intentó robar la casa de los blancos. No tengo dinero. Consígalo. O si no, se puede echar a perder su matrimonio. Porque puede soltar la lengua. Y contar cosas que la pueden perjudicar... ...terriblemente. No voy a permitir que me amenace. No voy a dejar que me chantajee. Y yo no voy a dejar que me deje aquí. Consiga la plata. Que yo la esperaré aquí con paciencia. Al fin y al cabo... ...no es la primera vez que estoy en un calabozo. ¿Preocupado, señor Blanco? Pues sí. Sí, me preocupa mucho el que Alicia esté tardando demasiado. No sé qué tanto hablará con ese desconocido. A lo mejor no es tan desconocido. A lo mejor lo conoce y no lo recuerda todavía. Y él le debe estar refrescando la memoria. Comandante, si Alicia dice que no lo conoce, tiene que ser así. Pero él sabe su nombre. También conoce el mío. Probablemente conozca el nombre de mucha gente que vive aquí en el pueblo. Nunca antes me habían visto por aquí. ¿Y quién puede asegurarlo, comandante? Los ladrones tienen su técnica y averiguan todo antes de dar su cuenta. ¿Qué te digo, mi hijo? Nada. No me dijo nada. ¿Nada? ¿Y demoró tanto tiempo con él? No me dijo nada que fuera importante o que fuera concreto. Se limitó a mirarme burlonamente y a decir frases sin sentido. Ese hombre debe estar mal de la cabeza. Y yo no quiero volver a verlo. Dios, Alicia. Es un demente, Diego. Es un hombre que dice y hace cosas sin sentido. Me impresiona mucho. Y no quiero volver a verlo nunca. Nunca. Pareces contrariado. Te molesta lo que has pasado, ¿verdad? No, Alicia. Es de lo que sucede que me parece muy extraño que ese hombre no te haya querido decir una sola palabra. Te mandó a buscar. Quería conversar contigo. Por un momento pensé que lo conocías. No lo conozco, Diego. Alicia, si hay algo que yo ignoro y que por alguna u otra razón me estás ocultando, te ruego que me lo digas, ¿eh? No te estoy ocultando nada, Diego. No conozco a ese hombre. Jamás lo he visto. Es que te mencionó con tanta seguridad. Me mencionó como hubiera podido mencionarte a ti o a cualquier otra persona. Es un ladrón. Puede haber estado averiguando. No, está bien ya. Tranquilízate, Silvia. Estás nerviosa. Solo estaré tranquila cuando me case contigo y me vaya lejos de aquí con los niños. Ay, Alicia. Diego. Ahora sí estoy decidida. Si Doña Perfecta no transige, si no podemos llegar a un acuerdo con ella, no vamos a quedarnos en este pueblo. Tenemos que irnos para rehacer nuestras vidas, estar tranquilos, solos, sin ningún problema. Mamá, si me quieres, sabes prometérmelo. Prométemelo, por favor. No tengo que prometerte nada, mi amor. Tú sabes muy bien que tú y los niños son lo más importante para mí en esta vida. Tú por ahora tranquilízate. Sí, nunca antes te había visto así tan nerviosa. Jamás pensé que la visita a ese hombre te pudiera afectar tanto. Yo no volvería a confiar en ningún hombre. Sobre todo después del que me tocó por esposo. No me diga que se casó sin estar enamorada. Cuando me casé estaba muy enamorada. Convencida de que iba a ser muy feliz. Reconozco que fui una inconsciente y él también. Dígame la verdad, Guardiola. ¿Se mató a su marido? No. Yo no lo hice. Pero a lo mejor ayudó a que lo mataran. Porque seguro le daba mala vida a usted y a sus niñitos. No me daba ni buena ni mala vida. Simplemente un buen día desapareció. Y no volví a leerlo hasta el día en que lo encontraron muerto. Tuvo que reconocer el cadáver. Si era él. Mírelo bien y díganos si se trata de su esposo, amador Blanco. Dios mío. Amador Blanco. Amén. Amén. Deje de observarme con esa cara. Y entendámonos, señora. Que si yo tengo mucho que perder, usted tiene aún más. Ahora todos la consideran inocente. Ha logrado cierta importancia en el pueblo. Ha recuperado a sus hijos y ahora se va a casar con el hermano de su difunto esposo. ¿Qué más quiere? Más no puede pedir. Ahora usted es una dama respetable. ¿Quién lo hubiera imaginado? Ni siquiera el mismo amador. La pichoncita sacó las garras y se convirtió en gavirana. Desvelada por su próximo matrimonio, Alicia. Supongo que se debe sentir igual a cuando se casó con su primer esposo. Al que dicen que usted secuestró y asesinó. Lo que me está diciendo ya pasa de ser una impertinencia. No vuelva a repetir eso porque no se lo permito. Escúcheme, Alicia. No sé cuánto de cierto puede haber en todo lo que se afirma de usted. No sé si sea culpable o inocente de todo lo malo que la acusan. Pero verdad o mentira. Usted no se puede aprovechar de la candidez de mi tío. Así que no pretenda llevarse las joyas que él le ha entregado seguramente presionado por usted. Yo jamás lo he presionado para que me dé nada. Jamás le he pedido ningún obsequio. Todo lo que me ha dado ha sido porque lo ha querido él, por su espontánea voluntad. ¿Qué voluntad puede tener un hombre solitario que usted envolvió en el peor de sus momentos? Reconozca que usted se aprovechó de sus crisis para obtener recompensas por sus favores calculados porque todo lo que usted ha hecho por él está motivado por una doble intención. No me diga una sola palabra más, Fabio Huster, porque no se lo permito. Usted podría ser el sobrino del señor Priñón, su único pariente, como tanto pregona. Pero eso no le da el derecho de ofenderme como lo está haciendo. ¿Usted cree que estoy distorsionando al señor Priñón? Dígaselo y dígaselo en frente mío. No venga a decírmelo a mí a solas, solo con el ánimo de ofenderme. Porque puedo perder la paciencia y voy a colocarlo en el lugar que le corresponde. Y para eso no necesito de la ayuda de Diego ni de ninguna otra persona porque yo sé defenderme sola. Y si quiere, se lo demuestro en este mismo momento. ¿Qué pasa? ¿Qué significa esta discusión? Tío, no tenías por qué levantarte. Permíteme, te ayudo a regresar al cuarto ahora mismo. No, lo ayudaré yo, porque tengo que conversar algunas cosas con el señor Priñón. Venga conmigo, don Constino. Es una fiera. Lo que pasa es que disimula. Pero es una fiera. ¿Por qué no te has dormido? ¿No has vuelto a escuchar los pasos? No, los pasos no se volverán a escuchar. Ya todo va a estar tranquilo, porque el espíritu no existe. El espíritu está en la cárcel. ¿Qué miras? La luna. Es la luna de invierno. Seguramente cuando llegue el día del matrimonio lloverá. ¿Te das cuenta, Felipe? Ya no falta casi nada. Muy pronto el tío Diego y mi mamá se casarán. Y nos iremos muy lejos. Sí, nos iremos. Seguramente el tío Diego quiere marcharse aquí. Y no volveremos a esta casa. La vida nos va a cambiar. Sí, Iván, lo sé. Pero siento que cuando llegue el día del matrimonio todo cambiará. Y mucho. La vida le cambiará muy pronto, Alicia. Y no tiene por qué sentirse mal. ¿Qué está pasando con Fabio? ¿La ofendió? ¿Le dijo algo desagradable? No, no, no se lo callen. Fabio es algo pesado cuando se lo propone. Pero no tengo por qué prestarle atención. Mucho menos ahora que estoy a punto de dejar esta casa. No dejará. Pero para cambiarla por la suya. Y eso es lo único que debe importarle. Porque va a ser feliz con su hogar. Con el hombre que ama y con sus hijos como tanto lo soñó. No dejen que la margen las insolencias de... ...Magdalenito. A quien yo pondría en su lugar si tuviera fuerzas. No conviene que se disguste con él por causa mía. Porque al fin de cuentas él va a hacerle compañía. Y los dos deben llevarse lo mejor posible. Porque definitivamente no puedo permanecer a su lado, señor Piñón. Sé que tengo que irme con Diego y con los niños y quiero defender mi felicidad. Sé que con todo el dolor de mi alma tendré que dejarlo. Pero quiero decirle que lo quiero. Y que lo seguiré queriendo muchísimo. Quiero que sepa que siempre lo llevaré en mi corazón. Eso no debo olvidarlo nunca, señor Piñón. No debo olvidarlo nunca. Inventa un pretexto para aplazar la boda. Y tómate unos días para investigar a fondo la verdad. Tú nunca averiguaste nada, Diego. Y tu obligación es estar seguro de la mujer con la que vas a unir tu vida. Pues yo no pienso aplazar absolutamente nada porque yo sé que Alicia es inocente. No te dejes cedar por ese amor que sientes por ella. Podrías equivocarte. ¿Qué haces ahí tan pensativo? ¿Es que no piensas dormir esta noche? No, no tengo sueño, hermanita. Pues deberías descansar lo que puedas. Te espero una agitación terrible. Estamos en víspera del matrimonio y debes estar preparado para cualquier afán de último momento. Bueno, ni siquiera has visto el traje que te vas a poner para la ceremonia. Ya todo está listo, hermanita. No te preocupes. Pues afortunadamente cuento contigo y con Blasina que siempre me ayudan con todo. Pues no con todo. Porque hay cosas muy íntimas que tienes que atenderlas tú, que no puedes descuidar. Bueno, nos tomamos un traguito para así celebrar y de paso que te relajes y te de un poquito de sueñito. Sí, me parece muy bien. ¿No te parece algo extraño? ¿Qué es extraño? Eso que me estabas contando hoy. El ladrón ese que llamó a Alicia y no le dijo nada después. Sí. Sí, es algo muy extraño, ¿no te parece? Es probable que ese rufián investigue a las personas que piensa asaltar. Pero si iba a robar algo en la casa de mi mamá, ¿por qué llamó a Alicia? Pues no lo sé, Aire. No lo sé, Vaya. Yo voy a saber lo que tiene en la cabeza un individuo tan raro como ese. Pero hazme un favor, si yo no quiero pensar en eso ahora. Tampoco quiero hablar de nada que pueda empañar esta felicidad que estoy teniendo. En este momento a solo un paso de casarme con Alicia. Chalo. Música Gracias por ver el video